¡Suscríbete al canal! 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 Si te la amo a mi baño La gloria con tu monueva que el mundo está ahí Si te la amo a mi baño Si te la amo a mi baño Gracias. 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 Que soy el moreno, son las tres de la mañana. Abre que soy el moreno, mirarme por la ventana, hay una copa de Aníbal Bueno, que le pongo con mitad. Gracias. 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 Amen. Gracias.